No hace falta preguntar quién se ha metido primero al agua, ¿no? Y quién se ha quedado aquí grabando y trabajando, y sudando, y siguiendo pasando calor. Y mientras Mary... La mejor piscina del mundo mundial. Buenos días chicos, ¿cómo estáis? Ya estamos en el coche, ya nos ha recogido Digua y ya vamos otra vez cargados con las mochilas. Porque luego cambiamos de hotel. Hoy cambiamos de hotel chicos, que lo veréis después, más tarde. Ahora empieza la aventura de hoy. A ver si hoy tenemos un día más tranquilo que ayer. Tras dos horas de curvas infernales ya hemos llegado a nuestro destino. Bueno, estamos muy cerca. De hecho ya se oye por ahí la cascada. Nos han traído a ver una cascada. Cascada Jit Jit. Lo que pasa es que el camino ha sido horrible de curvas. Yo lo he pasado fatal, me he mareado. Si sé qué es este camino, pues no le hubiera dicho de venir al taxista. Estamos andando por aquí a ver si encontramos la cascada porque no sabemos muy bien dónde está. Aquí está Mary comiéndose unas Pringles porque se ha puesto mala de las curvas. Es que Mary en las curvas y en los coches se suele marear. Y aquí es que ha habido un movimiento de curvas. Pero todo el rato. Es que no sabéis cómo conducen aquí. No se puede explicar con palabras. Tampoco lo puedo grabar desde dentro del coche porque va la cámara de lado a lado. Encima, algo que me encanta de los indonesios o al menos en la isla de Bali es que el estrés no existe. No he visto a Dewa cabrearse, ni maldecir, ni una mala palabra. Tiene una tranquilidad que admiro, de verdad. Vamos a ver si encontramos la cascada. Mary, ¿cómo estás? ¿Estás mejor o no? Regular. ¿Estás regular? Me he mareado mucho. Ha sido horrible el camino. Estas cosas ocurren, chicos. Es la tormenta antes del paraíso. Yo lo quiero ver así. Espero que lo que vayamos a ver sea muy bonito porque como Mary no ve algo muy bonito, pobrecica, vaya camino ha tenido, chicos. Ahora que se ha alejado un poco, os lo cuento. Pero ha tenido un camino... Se le estaba poniendo color Simpson. Así amarillo, medio blanco. Yo creo que con esta vista se te ha tenido que pasar al menos un poquito el mareo. Es súper bonita la cascada. Bueno, debe de haber tres cascadas, pero igual solo vemos la primera, no lo sé. Yo venía convencido para darme un chapuzón, pero por lo visto aquí no te puedes bañar. Además, si bajas al agua, luego no tienes opción de subir. Esto va para abajo. Y las rocas están mojadas y muy altas. Entonces no puedes volver a tierra. Es súper, súper bonito, ¿eh? Esto es increíble. Las ofrendas a los dioses no faltan en ningún sitio. Incluso aquí, al lado de la cascada, tienen ahí una pequeña ofrenda para los dioses. Esta gente de Indonesia son súper interesantes. Me está pasando como en Japón, que poco a poco me estoy enamorando de ellos, de los indonesios. Esta cascada ha sido preciosa. Lo único que ha venido gente detrás y hemos tenido que hacer las fotos así un poco rápido. Pero bueno, nos ha dado tiempo a sacar un par de fotos que os dejamos por aquí para que las veáis, chicos. Esperamos que os gusten. Al final ha merecido la pena las curvas. Es una pasada la cascada. Y eso que esta no era de las que tenía apuntadas, pero súper bonita. Bueno, Meri, a ver la vuelta cómo la llevas. Me voy a comprar patatas. Ahora hay que volver, ¿sabes? Miedo me da el camino. Es que, buah, no os lo podéis imaginar qué camino de curvas. Además que tienes que estar controlando, en sentido contrario, por tu mismo carril, puede aparecer una moto. Que la puedes pasar por la derecha o por la izquierda. Dos coches en sentido contrario no caben. Luego hay perros, hay gallinas. Ha habido un tramo que estaba todo lleno de monos. O sea, brutal. Como para haber conducido nosotros el trastarro que nos trajeron ayer. O sea, yo creo que tenemos que refrescarnos ahora un poco. Pillar algo de camino para que no te marees de comer. Y vamos a ver otra cosa. Y prepara dinero, Meri. Chicos, os voy a enseñar una cosa que no mola tanto. Y aquí tenemos a tres princesas que nos están ofreciendo cosas para el cole. Mirad qué preciosidad de niñas. A eso es a lo que me refería. Indonesia es muy bonita, pero escenas como estas están a diario. Y... Joder, es que... En fin, chicos, que sobran las palabras, que no voy a hablar más. ¿Preparada para la vuelta? Sí. ¿No? ¡Hola! ¡Hola! Este hombre es muy grande. Bueno, estamos en una puerta que es súper famosa. O sea, es la puerta de un campo de golf. Ese sonido es gente rezando. A mí me mora la musiquilla de fondo, ¿sabes? El ruidillo ese. Es simpático ahí. ¡Bim, bim, bim, bim! Hemos parado ahora en un templo que está en un lago que es súper bonito. Es el templo Pura Ulun Danubatú. Aunque aquí lo han llamado de otra forma. Pero bueno, yo lo encontré así en internet. Y para no variar, hay más gente que pelos. Aquí en Bali la mayoría de gente es de religión hindú. En la primera parte del viaje la mayoría eran musulmanes. A mí lo que me gusta es que en un país tan grande, porque Indonesia es muy grande. Realmente, viven un montón de personas que puedan convivir tantas religiones juntas. Es algo que me gusta, que me gusta mucho, que no hay solo una religión, un dios, o sea, hay varias opciones y la gente respeta esas opciones. Lecciones de vida que aprendemos en los viajes. Esto es precioso. Bueno, ya nos ha traído The One aquí, él ya se ha ido. Hoy hemos cambiado de hotel. Hemos venido a otro hotel que es bastante mejor que en el que estábamos, que el que estábamos ya estaba bien y luego os lo enseñaremos. Entonces, ahora vamos a comer aquí porque son las tres y todavía no hemos comido y luego ya os enseñaremos un poquillo esto y vamos a pasar la tarde aquí inspeccionando el hotel, descansando, llevamos dos días metidos en un coche. El plan que llevábamos inicialmente ha ido cambiando pues porque al final no hemos cogido coche para nosotros solos, lo tuvimos que devolver, luego íbamos con un taxista. Digamos que ha cambiado el rumbo del viaje un poco y hoy necesitamos descansar y replantearnos el resto del viaje. A veces, chicos, hay que levantar el pie del acelerador y decir, bueno, un poco de calma, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Entonces, hoy es el punto de inflexión. ¿Cómo estás, Mary? Tenía ganas de dejar el taxi, la verdad. Hoy ha sido una paliza de coche, de curvas. Yo no podía ya más, ¿eh? Es que lo del coche es una historia, ¿eh? Si eres una persona de estas que te mareas en el coche, cuando vas detrás, esta isla no es para nosotros. Si conduces tú, sí, pero detrás, horrible. Para que os hagáis una idea de cómo está el tema de las distancias y el tiempo que cuesta recorrer aquí la carretera, hoy hemos hecho 120 kilómetros, 60 de ida y 60 de vuelta. Y nos ha costado hacer esos 120 kilómetros más de 4 horas. Aquí las distancias no se pueden calcular al 100%. Tú no sabes realmente el tiempo que te va a costar llegar a tu destino. En este caso, dos horas de ida y dos horas de vuelta. Yo creo que hemos estado más de dos horas porque el rato de las curvas ha sido horrible. Luego encima, como te van saliendo gallos, monos, perros, por todos lados, motos, se te pone un coche que va a dos por hora. Buah, una pasada. Por cierto, ese ruido es el señor del césped que nos está atropellando el vídeo a tope. Me voy a relajar aquí por la tarde, estaremos en la piscina y ahora os enseñaremos el hotel. Os haremos un hotel tour otra vez. Este sitio está más alejado del meollo que el otro, pero sigue estando cerca. Llevo esperando unos espaguetis media hora, pero bueno, si el desayuno me ha costado una hora, unos espaguetis unas dos horas. Aquí se lo toman todo con calma y filosofía. Yo estoy aprendiendo ahora de los balineses. Yo me voy a tomar ahora todo con una calma y una filosofía brutal. A mí no me vengáis ahora venga Mike, sube foto, venga vídeo, a mí déjame en paz, tranquilico, que ahora soy balinés. Yo de repente me echo balinés. A ver, nos pasamos un mogollón de rato esperando la comida, pero cuando te la ponen en la mesa está tan rica, tan rica, tan rica que se te pasa. Pues ya hemos comido y para ser el hotel que yo me pensaba que iba a ser comida mala y cara, hemos comido súper bien y por 15 euros. Unos espaguetis y Mike, un pastay de Tailandia y dos cervezas. Y ahora os voy a enseñar la habitación y os enseñamos el hotel que es súper chulo. Esta es la habitación con una mega cama, aparadores, mesas y demás y la terraza. Con una de las piscinitas que ahora enseñaremos. Bueno, no puede faltar la banda sonora del hotel de momento. que es ese señor de allí cortado el césped. Que vaya cabeza me está poniendo el pobre. Este hotel, esta piscina es espectacular. Está la piscina a ras del cielo en la selva. Yo creo que el viaje ya está volviendo a su curso. Ahora vamos a la otra que creo que todavía es mejor. ¿Mejor que esta? Sí. Yo no sé si puede haber algo mejor que esa piscina, pero bueno, vamos a ver. Adiós. No hace falta preguntar quién se ha metido primero al agua, ¿no? Y quién se ha quedado aquí grabando y trabajando y subiendo y siguiendo pasando calor. Y mientras Mary... La mejor piscina del mundo mundial. El día ha cambiado bastante, ¿no? Entre ayer y hoy hemos tenido un cambio radical. Ahora sí que no me voy a ir de aquí. Ahora ya nos hemos duchado y bueno, yo me he quedado súper, súper, súper relajado. O sea, estoy flotando. Se me ha pasado el dolor de cabeza, el mareo y todo. Yo creo que necesitaba un bañito, relax y descansar en el hotel. Al final, mañana no vamos a ir con el chofer porque hemos notado que condiciona mucho nuestro viaje y bueno, queremos probar... Aparte de que tenemos que ver algo por aquí cercano y tal, no necesitamos mañana un chofer. Entonces, le decimos ir a sitios y como que nos pone pegas, solo nos lleva a zonas turísticas. Hemos notado que nuestro viaje se está viendo muy condicionado con eso. Hemos hablado con otras parejas españolas que hemos visto por aquí, otros viajeros y bueno, sus choferes también condicionan pero no tanto como el nuestro quizás. Entonces, mañana como tenemos que estar por aquí, pues no lo necesitamos y no sé si luego valoraremos otras opciones de transporte como una moto, no lo sé, no sé qué vamos a hacer chicos. Eso es lo que os he dicho antes que es el punto de impresión. Estamos acostumbrados a viajar a nuestro aire, a nuestra bola siempre con libertad. El no poder llevar un vehículo a nosotros ha trastocado todos los planes. Un guía no íbamos a coger porque es llevar a un señor todo el día encima explicándote todo. El chofer te condiciona pero no tanto porque él te lleva, te deja y luego simplemente te da un sitio a otro pero ya no puedes parar donde quieres, no vas a estar todo el rato diciéndole para aquí y para allá que a lo mejor no puedes decir pero estás ya como dependiendo de otro. No nos llevaban los sitios que quería ir yo, nos decía que eran mal caminos o que no le pillaba bien en la ruta o tal. Nos hemos notado como que nos arrastraba todo el rato a los sitios turísticos. El primer día también nos dijo uno que preguntamos que ese no nos iba a llevar a no sé dónde ni a no sé dónde. Igual tienen zonas marcadas los taxistas y hay sitios donde no pueden acceder con turistas es que van todos con un mapa con el mapa de sitios turísticos y como que solo te llevan a esos sitios y es el mismo mapa el mismo mapa lo llevan todos los taxistas. Bueno, que ya veremos a ver qué pasa. Ahora vamos a dar una vuelta y ya iremos a cenar. ¿Estás bien, no, Mery? Sí, es que no sé si estoy viendo hay un mosquito patudo todo el rato. ¿Dónde? Ahí en el techo. Ahora te vas a poner a cazar mosquitos. Hombre, si es un mosquito patudo que ahora me voy a acercar hay que matarlo. Esta chica tiene un instinto anti-mosquitos que no es normal. Yo no sé cómo los detecta. Yo he dado mosquitos no me entero hasta que no me está zumbando en la oreja, ¿vale? Y yo no los veo. Y cuando tengo que buscar un mosquito por la habitación se me ríe. Se me ríe porque nunca doy con él. ¿Vosotros sois como Mery o sois como yo? Porque a Mery no se le escapa ni uno y siempre consigue encontrarlos. Toma, no es mosquito patudo. Oye, Mery, ¿pero tú cómo has desarrollado esa habilidad que hace mosquitos? Son muchos años. Muchos años. Ya desde pequeña cuando se me metían los mosquitos en la habitación me pegaba las noches buscándolos y siempre encontraba dónde se escondían porque siempre se escondían en sitios donde tú no mirabas como debajo de una estantería que tú siempre mirabas por arriba escondidos. Son muy perros los mosquitos patudos. Esta chica nunca va a dejar de sorprenderme. Venga, vámonos, me voy a cenar. Hemos cenado unos cordon bleu con patatas, verduras, salsa de champiñones y 15 euros. 15 euros los dos. Con cervecitas. Muy bien. Muy bien. Eso sí. Estaba brutal. El cordon bleu lo han ido a coger. A Francia han vuelto y lo han frito porque, jo, si venís a Indonesia armaros de toda la paciencia que yo no tengo. Paciencia, ¿eh? Porque, bueno. Yo a Meri le doy un poco de la mía a veces, pero paciencia. En los sitios para comer, paciencia, pedíos una cervecita, os la tomáis y cuando estéis con la comida otra porque la primera ya os la habréis venido. Tranquilos, no pasa nada. Pues nada, ya se acaba otro día más en Indonesia. José, pasan los días como churros, ¿eh? Sí, pero son intensos, Meri. Sí, pero te das cuenta. Uno, otro, otro, otro. ¿Cuántos llevamos ya? No tengo ni idea, Meri. Es que, es más, hoy no sé ni en qué día estamos. ¿Qué día es hoy? No lo sé, creo que es lunes. Creo que llevamos ya una semana y un día. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado todo lo que os hemos enseñado, dadle un like. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, chicos. Que los likes nos ayudan porque cuanto más likes tengamos en los vídeos, pues YouTube como que posiciona mejor nuestros vídeos. Entonces los veo a más gente, llegamos a más gente y es mejor para nosotros y para... Y para todo el mundo. porque así nosotros seguimos haciendo vídeos y vosotros pues seguís ahí apoyando que que es lo que a nosotros nos gusta. Y bueno, y espero que a vosotros también. Oye. ¿Qué pasa, Meri? ¿Tú crees que tengo los pies más gordos? Estas preguntas, Meri, a estas horas no sé yo a qué vienen, pero bueno, a ver, ¿qué te pasan los pies? ¿Los pies más gordos? ¿Desde que me picaron los bichos? No sé. Pues la que lo dices parecen morcillas, ¿no? Tras este pequeño paréntesis sigamos con la despedida. Hasta el próximo domingo con Indonesia y un beso muy grande. Bueno, chicos, os queremos mucho, quiero un abrazo grande y dejad los comentarios. Y eso de siempre, dejadnos por aquí comentarios que os ha gustado, que os ha parecido el vídeo, suscribíos y dadle a like y todo, 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 todas las cosas así. Adiós, chicos, os queremos. Adiós. ¿Lo tomas? Sí. ¡Hola! Good night. Felt your dark skies and made you bright Oh The heads all turned to darkness when